Este acto que hoy es un logro más de nuestra gestión, por el solo hecho de hacerles llegar la antena satelital a todas las familias que más lo necesitan, que no pueden acceder a ningún otro beneficio como es el DirecTV. Y bueno, de estas cosas son las que estoy orgullosa. ¿Cómo lo recibieron las familias, cómo lo recibió el pueblo del Cubia a estas antenas, a esta política de Estado? Están contentos, todos incluso quedaron familias para gestionarles más, por el solo hecho de que se encuentran felices, abrieron las puertas, se sintieron bien y están conformes con el servicio. Gracias por ver el video.